Quiero una morra que me quite lo malo, que no me digas que soy cagapalo. El gas se acerca muy rápido, a la zona segura. Si. No, se me cayeron tres aquí. Así que ahí están, contacto. Por eso no me gusta. El objetivo de la recompensa cayó, bien hecho. Están arriba, eh. Tengo movimiento. Me quiere matar. Yo no puedo ir por ningún túnel, papi. Blindaje corporal aquí. El señor a la carretera, perra. No, no puedo ir por ningún túnel. Ah, no. Ya ven, me dais. Tiene de... Yo no llego mucho, eh. Ya está. A ver si es en mi... No, no. Que estaba gustando este. ¡Suscríbete al canal! 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 UAB enemigo arriba El señor a la carretera Me disparan entre los dos Tengo movimiento Chef ¡Ataque! 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 Y máscara eh Llegación finalizada. Los precios volvieron a la normalidad. Blindaje corporal aquí. ¿Siguen en las casas solo, eh? Sí, mando la puerta. Sí. Cuidado con los de la Casa Azul. Cuidado con los de la Casa Azul. Cuidado con los palos de dos arriba. Sí, mando la puerta de sangre nuevo. Sí. Saltó uno, eh. ¡Vienen, vienen en el helicóptero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vigiles del cielo! ¡Vigiles del cielo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te tengo! ¡Eres fuerte! ¡El enemigo me dispara! ¡Tengo movimiento! Hay que aguantar. Aguantamos aquí. ¿Quién fue? Bajen los dos. Si bajan uno, baja el otro. Me están disparando de cada rato de este lado. ¿Quién fue? Debemos ir a la zona segura. Cae uno. Se mete. ¡Hasta mierda! Atención. Ataque aéreo de precisión. Aliado en camino. Están disparando al área. Solo quedan diez. Ahí está, Conti Gorti. Oye, estamos del mismo lado. Atención. Ataque aéreo de precisión. Aliado en camino. Abatido. Muerto. Posición marcada para ataque aéreo. Aquí, Loader 2-0. Recibido. Ataque racimo en camino. Buena. Buena, papi. Buena. Sí, mucho mejor, papi. Sí, mucho mejor, papi. Sí, mucho mejor. Sí, mucho mejor. El otro. El otro barria. Cuando haces alguna partida y ganas te vienen más arriba Si, si 5 o 6 Creo que tengo 6 ganas en total aquí No, 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 no